Señora ministra, ustedes legislan mal, muy mal. Han tenido que rectificar otra ley más. Envendaron dos veces el BOE en menos de 24 horas, lo que evidencia una caótica y vulgar capacidad de legislar. Ocurrió también con la ley del CSI, una ley de consecuencias imperdonables que usted no supo advertir ni como ministra de Justicia ni como juez de un juzgado de violencia. Avergonzada y arrepentida, admitió su fracaso. Ya era tarde para pedir perdón. Cerca de mil agresores y depravados sexuales se salieron con la suya. Vieron rebajadas sus condenas y, en el peor de los casos, se les abrieron sus celdas. Ya están en la calle. Y no han aprendido nada ustedes. Lo mismo puede ocurrir con la ley de vivienda, una ley que disminuye derechos y crea inseguridad. Señor Jerez. Señora ministra, ha perdido usted el control de las leyes, pero también ha perdido el control sobre la gestión de la justicia en nuestro país. Todo le viene grande, le viene demasiado grande. Nadie está contento con usted. Nadie. Fueron los LAG, el turno de oficio, los funcionarios y mañana serán los jueces y fiscales. Tienen a la justicia revuelta. Tienen a todos los compañeros suyos contra usted. Sindicatos y trabajadores piden su dimisión. Yo no se lo voy a pedir. Solo le diré que usted ya no sirve y que su vida útil al frente del ministerio está completamente agotada. Gracias. 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 Gracias.